Call of Duty es una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos si hablamos de shooters y hoy en Vandal voy a hablaros de Call of Duty Modern Warfare 2, la nueva entrega para 2022 de esta impresionante saga que ya hemos podido ver en tu canal de YouTube favorito. ¡Dentro vídeo! Antes de empezar, quiero deciros que por desgracia en esta ocasión no podemos mostraros gameplay del juego así que lo que vais a ver en el vídeo son tanto imágenes que nos ha proporcionado Activision Blizzard como el trailer, como algunos otros clips que había del juego hasta ahora. Como os acabo de decir, he podido estar en una presentación virtual de Call of Duty Modern Warfare 2 con varios miembros del equipo de Infinity War contándome un poquito para aquí para Vandal los detalles principales del juego, también he podido ver algo de gameplay y demás y algo que me dejaron muy claro desde Infinity War desde el minuto 1 es que este Modern Warfare 2 vuelve a apostar por una entrega de corte más realista dentro de lo que podemos esperar de una saga como Call of Duty y que a pesar de que hereda el concepto de la base jugable del Modern Warfare de hace unos 3 años desde el estudio me han asegurado que han reescrito, adaptado y mejorado todo el código del juego para poder explotarlo en la generación actual y sacar todo el provecho de las nuevas tecnologías reconstruyendo tanto el sistema balístico como las animaciones o el sonido además de optimizar y mejorar el motor gráfico que por primera vez en la saga se unificará para que usen el mismo motor exactamente Modern Warfare 2 y Call of Duty Warzone 2 Sí, habéis oído bien, Warzone 2, porque también me han confirmado que este año vamos a tener una versión 2.0 del Battle Royale, aunque eso sí, todavía no tenemos fecha ni más detalles A nivel tecnológico, uno de los cambios que más me interesaron cuando vi la presentación es la IA que se ha reconstruido desde cero para que sea más realista algo que desde luego le hacía falta a la saga y que ya os recalqué en el análisis que publicamos aquí en Vandal de Call of Duty Vanguard Este nuevo sistema de inteligencia artificial estará disponible en todas las vertientes del juego incluyendo Warzone 2 y gracias a ella podremos ver como los enemigos y los aliados controlados por la IA reaccionan mejor en el entorno, observando cada esquina, reaccionando mejor en conjunto y demás falta por ver como se aplica todo esto a nivel jugable porque como os digo, no hemos podido jugar, solo hemos podido ver gameplay pero de entrada me ha gustado mucho que por fin estén trabajando en mejorar uno de los apartados del juego que más anticuados habían quedado en la saga Call of Duty Otro de los puntos clave en esta ocasión a nivel gráfico es el agua que se retoca tanto a nivel de calidad, texturas y demás como en su uso, ya que a partir de ahora con Modern Warfare 2 y con Warzone 2 vamos a poder también bucear, nadar y utilizarla a nivel jugable Pasando ya a los modos de juego, algo que pudimos ver son unas pequeñas secciones o unos pequeños tramos de ciertos niveles de la campaña para un solo jugador de Modern Warfare 2 que Infinity War me ha insistido en que es la más variada en situaciones que han hecho nunca y podemos ver desde asaltos tácticos hasta grandes combates abiertos, misiones con vehículos, misiones en las que algunas nuevas mecánicas jugables van a ser muy importantes o un mapa incluso que es una especie de puzzle por la forma en la que lo tenemos que enfocar a nivel táctico En el gameplay que pude ver de la campaña lo que más me gustó fue una nueva mecánica que hay que a partir de ahora nos va a permitir utilizar un arma corta como una pistola mientras subimos una escalera de mano por ejemplo o también el retorno de las mecánicas de poder pertrecharse debajo de una ventana o asomar simplemente con el arma por una esquina, cosas o toques más tácticos que a mi me gustan A nivel narrativo nos vamos a contar demasiado de la campaña simplemente que tiene lugar 3 años después de lo ocurrido en Modern Warfare de 2019 con la recién formada Tax Force 141 enfrentándose a una conspiración terrorista volviendo a ver personajes tan emblemáticos como el Capitán Price, Ghost, South, Kaz y Laswell así como otros nuevos aliados Bueno turno ahora para hablaros del que es el modo principal para muchos de vosotros, para mi también ya que aunque disfruto la campaña lo que más me gusta de Call of Duty es su modo multijugador En esta ocasión los mapas y los modos de juego están diseñados y retocados pensando en todos los estilos de juego desde esos jugadores a los que nos gusta ir corriendo por todo el mapa masacrando enemigos y que confiamos bastante en nuestro Aino Puntería para afrontar los desafíos a aquellos que os gusta más pues estar escondidos con un fusil de francotirador que a mi a veces también me gusta o con una ametralladora bien resguardaditos detrás de una cobertura e incluso para esos jugadores que sois más tácticos y que preferís centraros en completar los objetivos del juego desde Infinity Ward en esta ocasión buscan un equilibrio para que todos podamos disfrutar de la experiencia del nuevo Call of Duty fijándome en los mapas vamos a tener dos grandes categorías dentro de Modern Warfare 2 primero tenemos los denominados como mapas de batalla que son mapas más grandes que tienen más que explorar y cuentan incluso con la interacción de vehículos asegurándonos desde Infinity Ward que están mejor construidos que Modern Warfare gracias sobre todo a lo que han aprendido creando Verdanks que como sabéis es el mapa de Warzone o el primer mapa de Warzone mejor dicho como ejemplo me pusieron un mapa llamado Saeed con combate urbano a gran escala o Sarri's Bay un pueblo pesquero bastante grande en el que las nuevas mecánicas de juego con el agua jugarán un papel fundamental por otro lado tenemos los mapas más tradicionales de la saga Call of Duty que están pensados a nivel competitivo que yo creo que son siendo Call of Duty los que más me van a gustar y que están ideados para jugar en dos equipos de seis jugadores cada equipo se trata de mapas un poco más limpios, simétricos y ordenados y como ejemplo os pusieron un museo que precisamente está ambientando en España Grand Prix en un circuito de Asia o Farm 18 una instalación de entrenamiento secreta en todos los mapas encontraremos los juegos de modo clásicos como buscar y destruir, dominación y demás además de nuevos modos de juego como rescate de rehenes que poco hay que decir, un equipo tiene que rescatar a los rehenes y el otro tiene que evitar que lo haga es muy habitual en juegos como Counter Strike u otro modo que se llama Knockout que es un modo de juego muy rápido con rondas de un minuto en el que los jugadores deben de luchar hasta que solo quede uno en pie o robar una bolsa con dinero y conservarla hasta que se agote el tiempo además este modo multijugador también está aderezado con una evolución del armero para hacerlo más interesante para que podamos retocar mejor todo nuestro armamento e incluso se añade un árbol tecnológico para ir desbloqueando armas comenzando por ejemplo con un AK-47 tradicional para ir desbloqueando modelos más nuevos más reciente a medida que vamos jugando y cumpliendo objetivos también vamos a encontrar nuevo material bélico como unas granadas que crean un pequeño agujero en la pared o en la chapa del coche de forma silenciosa para colarse dentro de la habitación o vehículo y explotar haciendo mucho daño así como señuelos hinchables que podemos utilizar para explistar a nuestros enemigos en definitiva para ir acabando con este vídeo Infinity War ya logró con el Call of Duty Modern Warfare del pasado 2019 ofrecer la mejor experiencia a la saga en los últimos años con una entrega que yo a nivel personal disfruté muchísimo y que para mí hubiera sido ideal para mantenerla con vida unos cuantos años ahora el mismo estudio vuelve con Modern Warfare 2 un juego que todavía le tengo que hincar el diente pero que por lo que he visto parece querer repetir lo que consiguieron hace 3 años cogiendo todo lo que funcionaba para reconstruirlo y optimizarlo para la actual generación y así sentará una base para la saga que perdure durante los próximos años en PC, Playstation 5 y Xbox Series X o S aunque este título todavía sale para la pasada generación de consolas Playstation 4 y Xbox One a mí particularmente me ha gustado que apuesten por una entrega de corte algo más realista y que hayan trabajado en mejorar la IA ya veré dentro de un tiempo cuando pueda jugarlo si cumple con lo que yo espero de ella o no además también me ha llamado la atención toda la variedad y el contenido que quieren añadir a la entrega de este año y que parece que va a ser bastante interesante así como algunas pequeñas mecánicas como la de nadar que no es que inventen la rueda ni mucho menos pero sí que van añadiendo poco a poco más profundidad a nivel jugable sin tampoco renunciar a esa esencia rápida y divertida de Call of Duty la guerra moderna volverá en 2022 dejando atrás la segunda guerra mundial y al menos yo tras ver unos minutos de gameplay y que me expliquen los retoques de tras esta entrega tengo ganas de coger el teclado y el ratón en mi caso o el mando quizás en el vuestro colocarme el chaleco antibalas virtual comprobar mi fusil y comenzar el eterno combate bélico tan divertido e intenso al que me expone desde hace décadas Call of Duty unas veces mejor, otras veces peor pero siempre con esa fórmula jugable que triunfa en todo el mundo espero que os haya gustado este vídeo amigos de Vandal si es así, dadle a like, suscribíos activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar un saludo a todos, chao chao amigos fuertes especiales de México, la 141 ahora es nuestra familia armas preparadas vaqueros